Y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a tu episodio del canal Master Terminion desde Drakensan Hoy para hablar sobre armaduras y resistencias Y bueno, por romper un poco con el tema este de armaduras sí, armaduras no, resistencias sí, resistencias no El otro día sabéis que subí un vídeo hablando un poco sobre el tema este de la importancia de las resistencias Y bueno, pues un poco como que vi que todavía siguen ahí pendientes las dos versiones Y creo que de alguna manera es importante que haga un vídeo en el que aclare un poco que son las armaduras y las resistencias O la armadura y las resistencias Y a partir de ahí pues vosotros ya veáis cuando debéis de buildear o cuando no, ¿vale? Yo voy a dar simplemente algunos tips de por qué considero que en un momento dado puede ser útil o no puede ser útil Y cuándo no lo considero útil y cómo buildearlo principalmente Importante, ¿qué es lo que ocurre? Que yo puedo en un momento dado tener un guerrero Nosotros podemos entender en un momento dado al guerrero como una clase tanque, ¿vale? Y por lo tanto tengo claro en mi cabeza que yo lo que tengo que subir es vida, regeneración de vida Temas de armadura y resistencia Y eso lo tengo metido en la cabeza Yo sé que voy a meter todos los hechizos a ese tipo de habilidades o de características Y ya está, lo tengo claro Cuando llego a un DPS digo, tengo claro que yo voy a subir daños Voy a subir valor crítico, voy a subir tema de velocidad de ataque Y luego después aparte, bueno, pues voy a subir un poquito lo que es el tema de vida y regeneración de vida Para poder tener un poquito más de aguante, ¿vale? Lo normal Pero que es lo que ocurre Que si yo tengo un tanque Y no hace nada de daño Cuando yo juegue solo Voy a aguantar muchísimo Pero me voy a tirar 5 años para matar a un enemigo, ¿vale? No me interesa Resulta que estoy perdiendo daño Y entonces ahí es donde entro a Voy a meterle daños Voy a meterle un poco de valor de crítico Voy a meterle un poco No puedo dejarlo completamente olvidado, ¿vale? Ahora nos vamos a las otras clases Y digo, vale, muy bien Tengo muchísimos daños Soy una bestia matando y tal Pero resulta que como haya un ataque por ahí suelto A mí me toca Y como soy de papel de fumar Me muero Automáticamente Hostia, pues tendré que subirlo un poquito más a vida O tendré que ver un poco A ver si le puedo hacer alguna cosita Vale Esos son los momentos de duda En los cuales empezamos a hablar de las armaduras y las resistencias Pero realmente veo que hay mucha gente que no sabe exactamente A qué nos referimos cuando hablamos de armaduras y resistencias La armadura, como tal, es la reducción del daño físico Las resistencias es la reducción del daño elemental ¿Vale? Cuando hablamos de daño físico Lo que estamos hablando es, por ejemplo Cuando nos viene un fangoso Y pega el golpe este en el suelo Que nos hace el Messi chiquito Bueno, pues ese impacto que a nosotros nos pega Es daño físico, ¿vale? Si a mí me hace 100 de daño físico Yo lo que tengo que hacer es coger mi porcentaje de armadura Y restárselo al daño total que me estén causando Sobre 100 Si suponemos que tenemos 20 puntos en la armadura Vale, un 20% Pues sobre 100 le quito 20 Me quedan 80 Ese es el daño real que yo me llevo 80 puntos Ahora, resulta que ha dejado un charco en el suelo de veneno Vale, pues yo me tengo que ir a mis resistencias elementales Y voy a coger y voy a ver que la reducción que tengo que aplicar Sería la de veneno en este caso Resistencia elemental de veneno Tengo un 19 ¿Cuánto me está causando? Pues supongamos que me está causando 40 de daño por tick ¿Vale? Por cada segundo Que yo permanezca dentro del charco Bueno, pues esos 40 Le resto los 19 Me quedan 21 Por cada segundo estoy recibiendo 21 de daño fijos ¿Vale? Esto hasta aquí es muy sencillo Es fácil de comprender No tiene mucha historia Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que hay muchas veces en las que nosotros llegamos Y resulta que llega un enemigo Y automáticamente nos pega un golpe Y nos baja toda la vida O nos baja 3 cuartos de golpe Y dices Hostia, voy a ponerme armadura y resistencia Porque de esta forma aguanto más Sí, pero no ¿Vale? Tenéis que tener en cuenta varias cosas Lo primero de todo El nivel En el que vosotros os estáis moviendo ¿Vale? Es decir Si estáis luchando contra enemigos Que sean de nivel superior al vuestro Es decir Estáis todavía en la fase de subir al personaje La armadura y las resistencias Os van a hacer muy poquito ¿Vale? Os van a hacer muy poquito Porque realmente vais a estar cambiando Continuamente de zonas Y va a ser un incremento muy leve ¿Vale? Ahora Eh... Resulta que yo ya estoy En el nivel máximo ¿Vale? Y estoy entrando En inclemente ¿Vale? Supongamos ¿Vale? Si yo meto armadura y resistencia Poder notar la diferencia Sí La puedes notar ¿Vale? Pero ¿Realmente importa el tema De que sea level 100? No No es eso El tema está En que normalmente el level 100 Ya por la subida propia del personaje Por el tema del equipamiento Etcétera Vas a haber incrementado la vida Es lo fundamental En todo esto Si yo llego a inclemente Y resulta que un enemigo Me mete 400.000 de daño Y yo tengo 500.000 Me he quedado con 100.000 de vida ¿Vale? Me ha quitado Cuatro quintas partes de vida Así de un golpe ¿Vale? Evidentemente Mi sustain ahí es nulo Básicamente O sea No voy a aguantar nada En inclemente Conforme me venga El segundo impacto Que no lo haya visto venir Estoy muerto Ahora ¿Qué es lo que ocurre Si yo tengo un millón? Si yo tengo un millón de vida Y a mí me están haciendo 400.000 Me han quitado Pues un 40% de vida Ya se ve de otra manera ¿Vale? Ya te ha bajado la vida Pero no te ha bajado tanto Todavía aguantas Otro golpe más Y te queda un poquito A partir de ese momento Lo que sería Esa reducción Que yo le puedo aplicar Ese daño que estoy recibiendo De armadura y resistencias Empieza a ser interesante Y dices Vale Pues entonces voy a reducirlo Un poquito más Porque resulta que a lo mejor En lugar de 400.000 Que es lo que me estoy llevando Si yo esos 400.000 Le quito un 20% Le estoy quitando 80.000 Más de daños ¿Vale? Pues entonces me queda 320.000 320.000 Ya son tres impactos ¿Vale? Ya tengo tres impactos En lugar de los dos Que tenía al principio O incluso del primer impacto Que tenía cuando tenía Los 500.000 de vida ¿Veis cómo varía De una cosa a otra? ¿Vale? Y ahora diréis Vale Todo eso está muy bien Pero es que yo ya tengo Un millón de vida Y aún así no me sirve O no necesito Las armaduras y las resistencias ¿Por qué? Porque normalmente Cuando tú tienes un personaje Que lo tienes orientado A jugar en grupo Tú tienes que centrarte En tu capacidad principal Y tu capacidad principal Son los daños ¿Vale? Por lo tanto Todo lo que sea Meter a otras características Que no te sirvan ¿Vale? Como pueda ser el caso De las resistencias Y las armaduras No es necesario ¿Vale? Y entonces la gente Eso no lo hace Bien Ahora vamos Con el punto más allá Cuando suben Normalmente O cuando se debe De subir en un personaje El tema este De la armadura Y la resistencia Bien Por norma general Lo que se suele hacer Es cuando tú ya has metido Todos los puntos Que tenías que meter A tema de ataque A tema de valor crítico A tema de velocidad A tema de vida Y a tema de regeneración De vida A partir de ahí Los puntos que te sobran De sabiduría Son los que empiezas a meter A valores de armadura Y resistencia ¿Esto es adecuado? Depende Depende Y aquí es donde voy Con los dependes ¿Vale? De no ser tasativo Con el tema de si tenéis que subir O no tenéis que subir la armadura Sé que hay gente Que en un momento dado Coge y dice Bueno Yo es que no lo hago Hasta el final del todo ¿Vale? Yo tengo mi sabiduría Yo tengo mis 300 niveles De sabiduría ¿Vale? Y con esos 300 niveles De sabiduría Resulta que ya estoy rellenando Hasta por aquí Las cosas del banco de trabajo portátil Porque me da exactamente igual Y tengo ya tantos puntos Que no sé dónde meterlos Ahora ¿Qué es lo que ocurre cuando no es el caso? Cuando es el caso Este por ejemplo De que tú tienes 100 niveles de sabiduría Únicamente Y tienes que repartirlos Y tienes que saber exactamente Dónde estás metiendo cada cosa ¿Vale? Esta hoja sería La menos idónea ¿Vale? Esta sería mi hoja real La que yo utilizo habitualmente ¿Vale? Bueno Pues yo lo que hago es eso Me estoy subiendo Daños Me estoy subiendo Velocidad de ataque Me estoy subiendo Crítico ¿Vale? Esto es lo principal Que yo me tengo que subir Con mi personaje Y a partir de ahí Empiezo a subir Salud ¿Vale? Esta hoja Es idónea Si yo voy con gente ¿Vale? Porque si voy con gente Quiere decir que normalmente Va a haber alguien Que se va a estar llevando el daño Por mí Y eso quiere decir Que en un momento dado No es tan importante Que yo aguante Lo importante Es que haga mucho daño Ahora ¿Qué es lo que ocurre Cuando yo estoy jugando solo? ¿Qué es lo que suele pasar habitualmente? Pues que esta hoja Digamos que es más idónea Aquí me sobran 30 puntos ¿Vale? Que esto fue un error Cuando estaba subiendo la hoja Estos 30 puntos Los tendría que tener Bueno pues subido Básicamente aquí ataque Para recuperar los 4000 de daños Que me hacen falta por ahí Pero bueno Básicamente Cuando nosotros estamos jugando solos Cuando estamos jugando Solamente contra el entorno Etcétera Las resistencias Y los daños de armadura Que puedas reducir Etcétera Son importantes ¿Vale? No los desdeñéis No penséis que porque Estés subiendo esto Ya automáticamente Es que tu personaje es peor Etcétera Etcétera No os liéis Hacedlo ¿Vale? Ahora ¿Debo de meterme en un momento dado Hechizos de armadura? Hechizos de resistencia ¿Debo de meter gemas de resistencia? ¿Debo de meter runas de resistencia? ¿O de armadura? Tal No Eso sí que no es recomendable ¿Vale? Porque al nivel de lo que es el equipamiento Normalmente los equipamientos de DPS No suelen llevar armaduras No suelen llevar resistencias Etcétera Acepto algún set muy concreto Pero que realmente No es algo útil Per se ¿Vale? Nuestra principal función Son daños Y nosotros cuando jugamos Lo que le va bien al personaje Es subirle daños Y críticos Y todo ese tipo de cosas Entonces No se buildea por aquí No se le ponen hechizos De armadura Y tal Yo aquí por ejemplo Tengo esto de punto de vida Porque necesito subir esta vida Porque necesito llegar al millón Para las situaciones A que os he dicho antes Poder recibir más daño Y reducir Ese daño que estoy recibiendo Cuando juego solo Pero cuando juego con gente Lo que necesito principalmente Es el tema de daños Crítico Velocidad de ataque Y vida Ya está El resto de cosas realmente No tengo que ser yo El que me lleve los golpes Por lo tanto Puedo jugarlo de otra manera ¿Vale? Entonces Un poco La situación es esta Para que entendáis En ese punto Que no voy a aplicar Gemas de armadura No voy a aplicar Gemas de resistencias Por supuesto No voy a aplicar Gemas de resistencias Concretas A un elemento Nada más No voy a aplicar runas Tampoco Por otro lado Porque no me interesan ¿Vale? No me interesa gastar Un espacio de runas A una runa Que no me está aportando Nada especial ¿Vale? De momento Quizá luego después Más adelante Pues tenga espacios suficientes Y diga Voy a meterle una De armadura Voy a meterle una de resistencia Entonces Es importante que Sepáis en un momento dado Que es lo que queréis hacer Con vuestro personaje Y que es lo que conseguís Con cada una de esas características Si tenéis poca vida No tiene sentido Que buildéis armadura de resistencia ¿Vale? Os lo digo ya Si tenéis suficiente vida Ya empieza a ser interesante Si jugáis solos Si jugáis en grupo No ¿Vale? Si jugáis en grupo Tiradle a saco A lo que son las características principales Con lo que tenéis que aportar A vuestro equipo Si resulta que jugáis con amigos Y el fuerte Sois vosotros Y sois vosotros Los que tenéis que aguantar Pues vais a tener que tener Una hoja también Que tenga un poco más de resistencia Porque os vais a llevar el agro El enemigo ¿Vale? Entonces vais a recibir daños Aunque no queráis Porque se van a girar Hacia vosotros Os van a atacar ¿Vale? Entonces todo ese tipo de cosas Son importantes Que las tengáis en cuenta Que hay muchos factores Dentro de lo que es Drakensan Y que no vale simplemente decir Armadura sí Armadura no Creo que hay muchos conceptos Que bueno Pues es necesario un poco aclararlos Y no obstante De verdad Muchas gracias a todos los que dejéis Los comentarios ¿Vale? Porque evidentemente Deis vuestra perspectiva Y me parece súper interesante Igual que hay gente Que me deja por ahí Su build De temas de sabidurías Y tal Porque la tiene hecha De una manera O de otra Pero sí que es cierto Que varía muchísimo Las circunstancias Tanto del personaje Tanto del equipamiento Como de cómo juguéis habitualmente ¿Vale? Así que bueno Pues un poco esto Video Tutorial Con unos cuantos tips Y algunas cositas Y bueno Pues ya sacar Vuestras propias conclusiones Me las dejáis por ahí En los comentarios De cómo estáis vosotros Y qué es lo que consideráis En un momento dado Qué debéis hacer Así que lo dicho Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Chao, chao